Diversas instituciones y también algunos ciudadanos a los que salimos a consultar, consideran que para enfrentar la inseguridad en el país no basta solo con esta ley. Leito Mejía, en directo. Adelante, Leito. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En ese sentido, participación ciudadana, no obstante haber hecho esta aseveración, afirmó además que el presidente de la República, Danilo Medina, debe de aprobar cuanto antes esta nueva ley policial. Afirmó que el reto de toda norma es la implementación de la misma. Eso es lo que nos están vendiendo a la ciudadanía, que con la ley y la reforma de la Policía Nacional se va a acabar la delincuencia. La Policía Nacional es un órgano dentro del Ministerio de Interior y Policía, es un órgano muy particular porque tiene dos superiores, en el área preventiva tiene al Ministerio de Interior y Policía y en el área de persecución penal tiene al Ministerio Público. Entonces, ahí debe haber una coordinación interinstitucional. Entre tanto, que el presidente en funciones del partido revolucionario moderno, Roberto Fulcar, manifestó que la solución de la criminalidad y la violencia no solo se sustenta en una ley policial. El problema de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana no se reduce a una simple reforma de la Policía Nacional, sino que aunque incluya ese elemento, tiene que ver con muchos otros factores, por ejemplo, como las condiciones de vida y de trabajo en que realizan su labor los efectivos de la policía, con el tema del ejemplo en la República Dominicana que deben dar los primeros funcionarios del Estado, que son los del Poder Ejecutivo. Mientras que la gente en las calles afirma que para enfrentar la gran violencia y criminalidad que hay en el país, no solamente basta una reforma policial. Policía reforma se necesita mucho, porque es que tenemos un cuerpo armado sin salario prácticamente. Esto está lleno de delincuentes, eso no es la solución, yo creo que hay que tomar otra medida. La aprobación de la ley policial por la Cámara de Diputados en este día ha creado gran expectativa en la República Dominicana a propósito del gran índice de violencia y criminalidad que se registra día a día en la República Dominicana. Esto es todo lo que tengo por el momento, ahora regreso contigo a los estudios. Gracias, Leito.